Y los ángulos, estábamos trabajando ayer. El día de ayer trabajamos con los ángulos, muy bien, perfectamente. Vamos, número dos, ahora. ¿Quién es el número dos? Bueno, ayer estuvimos trabajando con diferentes tipos de ángulos, ángulos internos y externos. También vimos un video que nos explicó cómo se miden los grados que tienen los ángulos. Y los tipos de ángulos que hay. ¿Hicieron la tarea que le dejé? Tía, espérese. Dígame, Jan. Yo hoy no voy a estar hablando mucho porque mi mamá está en una clase y está cerca. Ok. Y si le tengo que decir algo, se lo voy a tener que escribir para el chat. Ok, mi amor, está bien. Entendemos la situación. Christopher, que estábamos trabajando ayer de matemáticas. Ay, Dios mío. Lávese la cara. Ahora sí, sí me funciona. Ok. Y no ve el número dos. ¿Quién es? Ok. Y no ve el número de que estamos trabajando ayer. ¿Usted se recuerda? Díganos. Díganos y no ve el número de que estamos trabajando ayer. ¿Quién es? No recuerden, no ve. Ok. Matemáticas. Yo no recuerdo. Usted hizo un histórico muy bonito. Bien. Yáncel, digo, Hazel, perdón. Díganos Hazel. Y luego va a Engel, porque ahí dan... Nosotros ayer trabajamos a la página 129 del libro de matemáticas. Y también hicimos figuras y le pusimos sus... Como un jayita, no me acuerdo lo que se llama, el jayita. Bien. ¿Cuánto midió en la página 129 el triángulo? ¿Cuánto midió? El triángulo, ¿cuánto midió? ¿Cuánto midió? ¿Cuánto midió? ¿Cuánto midió a usted, Yáncel? Hazel, perdón. Ramón, Ramón, encenda la cámara, Ramón y Daniel, por favor. El que tenga su cámara apagada lo voy a sacar inmediatamente de la... Sí, ya no tengo reglas, pero sí, ya. Yo antes, antes que usted me mande a prender mi cámara. Usted sabe que, que nosotros, yo vi un video, que nosotros no es obligatorio prender la cámara, porque nosotros tenemos derecho a nuestra privacidad y todo eso. Ok, Ramón, si no entiende la cámara, lo saco de la reunión y no entra más. Porque es una norma que tiene que respetar. ¿Qué privacidad? Usted se acuesta y yo no me doy cuenta, se va para el baño y deja la cámara sola. Y yo no sé si usted está atendiendo o no. Porque lo objetivo es que la tía vea que usted está atendiendo. ¿Y qué es lo que le pasa, Ramón, a usted, porque usted no es así, Ramón? Todo el mundo con su cámara apagada, porque es una norma. Se dio de... Se dio esa norma al principio. Ya, pero se dio. No se dio. No se dio. No se dio. Usted sabe que lo sacó de la reunión. Usted lo sabe. Bien. Excelente. Continuamos, chicos. Entonces... Tengo... 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 Déjela quieta, ya cree que no me la va a terminar. No, pero yo se la enseñé. Yo compro mi pantalla. Yo no vi nada. Yo venía y no veo nada. Pero como tenía que bajar a una reunión. No me la enseñé. Me la enseñé ahora. La foto. Porque yo le tengo un cat y es una vida. Ok, mis niños. Entonces, va... ¿Quién recuerda lo que trabajamos el día de ayer? Soy yo, tía. Tía, yo sé cambiar de voz. Así que, por favor, no me frustré. A ver si me sale. No. Se espantó en el aceite, hirviéndola. No. 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 leigtные есть 13 14 15 16 er Gracias. 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 y 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 ¿Cómo están todos? Yo les estoy chequeando a todos. ¿Todos bien? Sí, mira. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya en su clase. Ramón, acabo de decir que no pueden comentar por el chat. No hace un minuto, usted ahora mismo vuelve y comenta. Está prohibido. Está prohibido comentar por el chat. Solo ya no va a comentar porque tiene una situación que no puede hablar. Bien. Y los cientos nos escribe así. Usted tiene su mano, la levanta. Y me da la mano. Dígame, Ramón. Ok. Realmente solo tiene la mano. Bien. Entonces, tenemos este. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto mire? De aquí a aquí, ¿cuánto mire? ¿Cómo se ha transportado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién estaba? ¿Cuánto mire? Si estamos bien transportados. Y los niños, ¿cuánto mire aquí? Los buses transportados, buscales. ¿Cuánto dice que hay ahí? ¿Qué necesitas? ¿Ariadne? ¿Cuánto mire aquí? 180. 180. ¿Ochenta grado? ¿Verdad? Y acá tenemos que ver si aquí hay que tener 180. ¿Pero que se aprenda de aquí? ¿Grado? ¿Grado? ¿Le podemos salir para arriba? Bien. ¿Quien sabe algo? Porque el grado se le podemos salir para arriba. Para que diga grado. ¿Qué es lo que se le ha hecho? Ángela, ¿qué? ¿Qué es lo que se le ha hecho? ¿Qué es lo que se le ha hecho? ¿Se te dañó el micrófono? ¿Qué es lo que se le ha hecho? Pero yo te enseño a arreglarlo, mami. Arreglalo. Ok. Ok. Ah, ya dijimos. Vamos a. Entendió más rápido lo que he explicado. ¿Qué es lo que se le ha hecho? Bien. Estoy en el barrio para que puedan entender. Les comento que desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. Desde hoy en adelante. O. Ya. Ya. Ya no va a haber. La. Lo que se le ha hecho es una batería. 5 grados. Obtenemos como resultado 180 grados. Aquí también tengo este triángulo. Con medidas de 110 grados, 30 grados y 40 grados. Al sumar sus ángulos internos. 110 más 30 más 40. Obtengo como resultado final 180 grados. Recuerda que no importa la forma y el tamaño que tenga el triángulo. Siempre la suma de sus ángulos internos va a ser de 180 grados. En esta ocasión. Trabajando con los ángulos más 45 grados. Obtenemos como resultado 180 grados. Aquí también tengo este triángulo. Con medidas de 110 grados, 30 grados y 40 grados. Al sumar sus ángulos internos. 110 más 30 más 40. Obtengo como resultado final 180 grados. Recuerda que no importa la forma y el tamaño que tenga el triángulo. Lo copiamos. Vamos a copiar esta nota en su cuaderno. Vamos. Dígame ya bien. Solo quiere decir que sí es posible hacer un ángulo que sea más de 180 grados. Claro, mi amor. Pero estamos hablando de los triángulos. Ángulos internos de los triángulos. También se puede. El con el día pero y no ver ya ni Ana ni el no copiarlo ya va ya tengo yo voy a comprar un formador que dice acá digo a un supermercado y ya tengo por fin se consiguió uno el muchacho que bueno yo lo puse el chat y le dejamos a la que lo publique en los primeros